Estás moviendo, ¿te acuerdas? No, no me vienes. Gracias. 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 ¿Qué pájaro será aquel que canta la verde oliva? ¿Qué pájaro será aquel que canta la verde oliva? Corre y dile que se calle, que su caja te me lastima. Tú serás mi prenda querida, tú serás mi prenda dorada, tú serás el pájaro pinto que alegre canta de madrugada. ¡Ale! ¡Ale! Le puse a mi pensamiento, le puse a mi pensamiento. Ay, campanita de oro y plata, le puse a mi pensamiento. Pa' que cuando en ti pensara, no se lo llevará al viento. Acordándome de ti, no se lo llevará al viento. ¡Ale! Ay, la casita donde yo habitaba. Y como era de porbollarela, el viento se la llevaba. Y como era de porbollarela, el viento se la llevaba. Y como era de porbollarela, el viento se la llevaba. Y como era de porbollarela, el viento se la llevaba. Si me muero, que no me tape la cara, que se deje el hilo, si me muero, que no me tape la cara. A todos los oídos negros, lo van a prender mañana. A todos los oídos negros, lo van a prender mañana, y tú que negro lo tienes, ese atún pelo a la cara. A todos los oídos negros, lo van a prender mañana, y tú que negro lo tienes, ese atún pelo a la cara. Ayer pasé por tu casita un día, ayer pasé por donde tu vivía. Yo me acordaba de aquellos ratitos, ay, que yo contigo tenía. Yo me acordaba de aquellos ratitos, ay, que yo contigo tenía. Tiana, ay, Tiana, qué bonito está Tiana. Qué bonito está Tiana, qué bonito está Tiana, cuando le ponen al puente, la banderita gitana. Cuando le ponen al puente, la banderita gitana. Cuando paso por tu puerta, me echo pa'lante y te coges pelo. Pa' ver tu cariña guapa, me sarandeo, me sarandeo. El aire de tu ventana, ya me conoce, me manda beso. El aire de tu ventana, ya me conoce, me manda beso. El aire de tu ventana, ya me manda beso. El aire de tu ventana, ya me manda beso. Brilla la novia, brilla la estrella, goza temprana, pañolillo blanco. Los gitanitos cantan, ya bailan a copa al ritmo de tango Villa la novia, Villa la estrella, Rosario es plana para el olillo blanco Los gitanitos cantan, ya bailan a copa al ritmo de tango 2 de los gitanitos cantan, ya bailan a copa al ritmo de tango ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Gracias! Llevaba un vestido de polo de rosa la llevo a larta porque estaba mona porque estaba mona la lala la lala la lala la lala la lala ¡Gracias! ¡Gracias!